El misterio se acabó. Silent Hill, la icónica ciudad del terror, ya tiene ubicación oficial. El remake de Silent Hill 2 no solo ha impresionado por su calidad, sino que ha revelado un dato crucial, Silent Hill está en Men, Estados Unidos. Después de años de teorías, Canemí lo confirma en esta nueva versión del juego. Y si te lo estabas preguntando, Men no fue elegido al azar. Stephen King, maestro del terror, es una de las grandes influencias detrás de la creación de esta saga. Así que ya sabes, Silent Hill comparte más con el horror de la vida real de lo que imaginábamos.